ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy, un programa en el que hacemos un alto para analizar junto a una persona con amplia experiencia en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, don Mario Galindo, analizar la situación del país y distintos aspectos de la coyuntura actual. Vamos a dividir el programa en cinco bloques. Situación país en el Top 5. En el Top 4 vamos a hablar un poco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, la tensión que hay sobre el mismo y el proceso que se adelanta al expresidente Ricardo Martinelli en el Top 3. Vamos a ver si vemos posibles desenlaces y hablamos un poco de lo que podría pasar con este proceso de Ricardo Martinelli y el requerimiento de su presencia en el mismo. Top 2. Constituyente o reforma constitucional. Hablaremos y analizaremos este importante aspecto que podríamos estar viviéndonos en los próximos meses o años en Panamá. Y en el Top 1, algunas lecciones de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años en materia política e institucional en Panamá. Lo hemos hecho en otras ocasiones. En este programa damos seguimiento a los temas del día a día, muchas veces con los actores directos de cada uno de los temas que aquí analizamos. Sin embargo, consideramos importante traer a la Mesa Eco 360 a personas que han participado en distintos procesos políticos en Panamá, personas que tengan la experiencia para poder aportar desde su perspectiva y desde lo que han recorrido, algunas reflexiones y análisis sobre distintas situaciones complejas que vive el país. Me refiero a la presencia hoy en la Mesa Eco 360 de don Mario Galindo. Buenas noches, don Mario. Gracias por estar acá. Ha sido ministro de Estado, prominente abogado de la Plaza Nacional, entre muchas otras tareas que ha desarrollado en la República de Panamá. Que él mismo me ha dicho que no es necesario entrar en esos detalles. Así que le tomo la palabra. Recuerde que usted puede ver este programa a través de internet www.ecotvpanamá.com y todas nuestras entrevistas anteriores en nuestro canal de YouTube Eco TV Panamá. Arrancamos tratando de servir la mesa con la compleja situación que vive el país, don Mario. Voy a tratar yo de ensayar un poco el escenario, pero eso es el labrebocas nada más. Una mirada al complejo tablero de la situación nacional. El país vive un ambiente ahora mismo de tranquilidad si se le compara con los vaivenes que traíamos en la administración anterior ante una gestión marcada tal vez por un impulsivo líder del Ejecutivo en la persona de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la tranquilidad que vivimos yo considero que no nos debe engañar porque el país creo que respira también una tensión. Y me refiero a la tensión por la cantidad de procesos que hay en el Ministerio Público, la cantidad de escándalos de corrupción que surgen, un juicio a un expresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la posibilidad de ser investigados, diputados con la posibilidad de ser investigados. Y a esto le podemos sumar un gobierno que intenta arrancar y presiones sociales porque este gobierno cumpla con sus promesas de campaña. Lo dejo hasta ahí. Ayúdenos a tratar de describir desde su punto de vista cómo está el tablero. Bueno, evidentemente el tablero es complicado, pero el presidente Varela apenas tomó posesión hace 10 meses y desde entonces en esta parte yo veo cosas positivas. Usted las ha mencionado. Yo quiero solo imaginarme lo que habría ocurrido en este país si Martinelli hubiera logrado su reelección a través de su delfín y de su señora esposa, que era candidata a la primera presidencia de la República. ¿Dónde estaríamos en ese momento? El solo hecho de que eso no haya ocurrido es fundamentalmente positivo. Si eso hubiera ocurrido, tengo usted la... No estaríamos hablando de esto, para empezar. Para nada. Todo lo que pasó en el gobierno de Martinelli, los desfalcos que hubo, que no son inventos de nadie, las irregularidades totales, la falta de control de la Contraloría, todo eso habría quedado cubierto con un manto de olvido y de impunidad total. Y estaría, hubiese continuado la segunda parte. De suerte que ese solo hecho ya debiera llevar al ánimo del país el convencimiento de que estamos en una época de cambios positivos. Mire, hay que tomar en cuenta lo que ha logrado Varela, gracias a un pacto legislativo con el PRD, al cual podemos referirlo luego. Ahora nos vamos a referir a eso. Magnífico. Si en ese pacto, Varela no logra nombrar al Contralor Humbert, tampoco hubiera podido nombrar a la Procuradora. Gracias a esos nombramientos, los organismos de control de la gestión pública, que son fundamentalmente el Ministerio Público y la Contraloría, no estarían cumpliendo la tarea que están cumpliendo hoy día, que es una tarea sumamente positiva. De manera que yo creo que esa evaluación de la gestión de Varela hay que hacerla tomando en cuenta efectivamente que tiene un partido que está en minoría absoluta en la Asamblea. Si él no lleva un acuerdo con el PRD en materia legislativa, señores, el país estaría... Apaga y vámonos, como dicen en Beibol. Efectivamente, el país estaría como si Martínez se hubiera reelegido. Bueno, quería precisamente preguntarle sobre eso. Hemos tenido la oportunidad de conversar algo al respecto. Cuando se dio el acuerdo de gobernabilidad, recién instalado Juan Carlos Varela, algunos planteaban cómo van a hacer un acuerdo con representantes del partido PRD que precisamente son los actores que han estado en esa Asamblea Nacional debilitada, señalada, etcétera. Y con miembros de un partido, no voy a generalizar, pero miembros de un partido que también, si se escudriña todo lo que ocurrió en los últimos años, pudieran tal vez surgir algunas responsabilidades para miembros de ese propio partido. Entonces, algunos decían, oye, si se va a hacer una constituyente, si se va a patear la mesa, por decirlo en términos más coloquiales, Varela debería hacerlo el primer día y no negociar con el PRD, una alianza que no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero, creo que usted lo ha escrito bien. Vamos a analizar ese tema. Efectivamente, Varela ha podido decir, no negocio con nadie, quedo en minoría absoluta en la Asamblea, que elijan ellos el Contralor, que elijan ellos el Procurador, y yo me quedo solo en el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo, y convoca una constituyente. Bien. Esa constituyente, para que logre finalmente el apoyo de la Constitución en un referéndum, porque hay que recordar que lo que se apruebe en una constituyente paralela, que es la única que resulta jurídicamente viable, tiene que ser sometido a un posterior referéndum. Nadie sabe cuál sería, a la postre, el contenido de esa constituyente. Bien. Hoy día se queja a la gente de que el gobierno de Varela está medio... Como que no arranca. Como que no arranca. Menos va a arrancar mientras esté tramitándose el tema de una constituyente y la aprobación de una nueva constitución. El país se paraliza y eso va a tomar por lo menos año y medio... Por lo bajo. Por lo menos año y medio, antes de que se conozca el resultado final de esa gestión constituyente. ¿Quién sabe quiénes van a ser los constituyentes? ¿Quién sabe cuál va a ser el contenido de la Constitución? Que eventualmente se apruebe. En consecuencia, desde mi punto de vista, Varela hizo bien en entenderse con el único partido con el que se podía entender decorosamente. Independientemente de que en el partido ese y en todos los partidos haya figuras de duosa reputación. Es preferible lo que se ha hecho a embarcarse en una aventura totalmente incierta. Bueno. Yo comprendo que hay gente que no está de acuerdo con ese punto de vista, pero es mi criterio personal. Creo que la pregunta de seguimiento que quisiera hacerle es que si usted no cree, aunque vamos a hablar más adelante de constituyente o de reforma constitucional, ¿usted no cree que el escenario que vive el país es tan complejo y las cosas que podrían darse en los próximos meses pudieran irremediablemente llevarnos a ese escenario de reforma constitucional? Es posible. Que algunos dicen que debió decidirse desde el principio. Bueno, pero es posible que eso ocurra y es posible que no ocurra. Pero efectivamente vamos a hablar de ese tema de la constituyente más adelante o si quieren lo abordamos ya. No, no, podemos dejarlo para más adelante. Definitivamente lo que quería plantearle con esto de lo que puede pasar más adelante es que políticamente hablando el juego podría trancarse por algunas situaciones que vamos a conversar más adelante en el programa. Sin embargo, me quedo con lo que usted plantea con respecto a las posibilidades que él tenía cuando asumió el poder. Prácticamente no tenía otra alternativa para poder adelantar lo que hasta ahora se ha adelantado. Que no es poco. ¿Cómo ve usted? No es poco en la parte institucional de controles que tal vez era lo principal para parar la hemorragia o dar una señal. Ahora bien, veamos un poco, usted fue ministro de Hacienda y Tesoro, veamos un poco el otro lado. ¿Es consecuencia? ¿Cree que tal vez la lentitud que se percibe, porque me gustaría por ahora manejarlo como una percepción, usted lo ve como algo real o usted lo ve como una consecuencia de que el país, después de lo que ocurrió, tenía que bajar un poco las revoluciones? Yo insisto en que Varela tenía que hacer lo que hizo. Las consecuencias de lo que hizo habrá que medirlas en el futuro cercano. Quiero traer a colación una circunstancia muy particular del gobierno de Endara. Endara, en un momento determinado, cuando surgió la ruptura entre la democracia cristiana y el partido panameñista, estaba en minoría en la Asamblea. Sin embargo, pudo gobernar. ¿Pero por qué pudo gobernar? Porque los partidos políticos de oposición en ese momento no se dedicaron sistemáticamente a obstaculizar el quehacer gubernamental de Endara. cooperaron en cierta medida, a pesar de que había un choque, siempre hubo un choque muy fuerte entre el partido panameñista y el PRD. Y después entre... Y una coyuntura mucho más sensitiva, más compleja que la actual, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el que haya acuerdos, así sea, tácitos, entre un partido y otro es algo, hay que verlo como algo positivo. Independientemente de que, te repito, haya figuras de dudosa reputación en un partido... Lastimosamente en política eso es una realidad que no... Es una realidad. Entonces, las cosas hay que verlas desde ese punto de vista. Es posible que si el CD, el cambio democrático, y el PRD se dedicaran a obstaculizar la labor de Varela de una manera obstinada, enconada, es posible que lo fuercen a convocar una constituyente. Pero para poder convocarla, él necesita la colaboración de la Asamblea. Yo me pregunto si la va a obtener o no la va a obtener en ese momento. Sin esa colaboración en la Asamblea de esos dos partidos, la única otra alternativa de convocar constituyentes sería, mediante una convocatoria popular, si la patrocina el gobierno, a lo mejor logra... Agarra fuerza. Agarra fuerza, pero sin eso no... Bueno, de ese tema vamos a poder hablar más adelante. Estamos con don Mario Galindo, analizando diversos temas. Al volver, vamos a hablar de justicia y proceso Martinelli, posibles desenlaces, constituyente o reforma constitucional, y lecciones. Ya volvemos. Echo 360.